Hola, soy Cristian, tu veterinario virtual. Hoy les quiero hablar sobre el sobrepeso de nuestras mascotas. Si nosotros tenemos un perrito o un gato y este está en un lugar reducido o ya tiene un par de años o está castrado, son factores que influyen en el peso de nuestra mascota. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra mascota esté en un peso regular? Lo más importante es si le damos un alimento balanceado, veamos la tabla del alimento balanceado y en base a eso sabemos cuánto tiene que comer nuestra mascota. Ahora lo que es muy frecuente es que nuestras mascotas además del alimento balanceado también consumen premios o sobras de nuestras comidas. En el caso de ser así y que estos premios o sobras de las comidas sobrepasen el 10% de lo que la mascota debe consumir, lo más probable es que empiece a engordar. Entonces no esperemos que nuestras mascotas tengan mucho sobrepeso para acudir al veterinario o pensar qué hacer. ¿Cómo podemos saber si nuestra mascota está bien en peso? Es mucho más fácil saber si nuestra mascota está delgada a que si está gorda. Si está delgada vamos a notar los huesos de la columna muy marcados, lo mismo como los huesos de la cadera. Ahora si nuestra mascota está muy gordita lo que vamos a notar es que no vamos a poder palpar sus costillas. Si nosotros no podemos cuando nos acariciamos palpar sus costillas y contarlas con los dedos quiere decir que estamos con un sobrepeso. Si es así por favor consultemos al veterinario. Si te queda alguna duda sobre este tema o algún otro consultalo aquí mismo.